Vamos a ver, ¿qué es racionalizar? Voy a hacer lo mismo que hago siempre explicándolo. Los ingenieros lo que hacemos es resolver problemas, entonces somos muy amables, como por los problemas, pero los matemáticos, como saben que no hacen nada útil, somos los ingenieros los que usamos las cosas, las matemáticas, para hacer cosas útiles, se enfadan, se ponen tontos e inventan cosas como la racionalización. Para darse importancia, dicen, las fracciones no pueden tener raíz en el denominado, ¿por qué? Porque quedas feo, y si la pones te suspendo. Hombre, no creo que sea, te suspendo, que yo soy matemático y sé más que nadie. Tienen la autoestima muy bajita los matemáticos, como saben que realmente no hacen nada útil, que somos los ingenieros los que llegan, y decimos, para acá, para acá, que yo hago algo con las matemáticas. Entonces tienen eso, entonces se inventan estas cosas, ¿vale? Racionalizar, es que a los matemáticos tienen la manía de que no haya raíces en el denominado. Entonces, para que no se sientan mal, vamos a aprender a racionalizar, pobrecito. Yo le digo, ay, ya está, ya está. There, there. ¿En qué película era el que decía there, there? Que aprende a apoyar a la gente y dice there, there. Ah, Sheldon, ¿no? Sí, es Sheldon. ¿Sabe quién es Sheldon? No ve de Big Bang Theory. Pues es una persona que tiene síndrome de Asperger. ¿Sabes lo que es Asperger o no? Que no tiene, a ver, que no, que no tiene mucha empatía, no comprende muy bien los sentimientos de los demás, ¿vale? Entonces le explican que cuando tiene que, cuando alguien está triste ahora delante suya, le tiene que decir there, there, que venga, no pasa nada, tranquilo. Entonces, claro, cuando este capítulo es genial, porque claro, no es, se acerca there, there. Entonces yo a los matemáticos le digo, ya está, venga, tranquilito. ¿Qué hago para racionalizar esto? Lo mismo. Lo mismo. Si la raíz es cuadrada, ¿eh? There, there. El inglés lo lleva bien, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ha sacado? No, tiene más nueva de inglés. Ah, entonces ya está. Entonces no te digo nada. Yo lo que hago es ver la serie en inglés. ¿Cómo? Ver la serie, me la pongo en subtitulada, bueno, subtitulada. Las pongo en inglés, a veces le pongo los subtítulos a otras no. Y ya está. Y así se aprende, pero vamos. There, there. Esto no tiene nada, ¿no? Es fácil. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa cuando tienes esto? Lo pasamos primero. Tú lo que tienes que hacer es ponerlo aquí, de modo que el exponente, al sumarlo, te dé ¿cuánto? Te dé 3. Pues al darte 3, te va a dar raíz cúbica de 5 al cubo, que es 5. Y ya te ha quitado la raíz. 1. 3 menos 2, 1. Entonces al multiplicar, te queda aquí abajo. Raíz cúbica de 5 al cubo. ¿Vale? Y arriba, 2 por raíz cúbica de 5. ¿Ok? Arriba se queda igual. Y abajo queda 5. ¿Vale? Siempre hay que restar. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí? Abajo la raíz de 5, A elevado a 1. ¿Para que te sume qué? Pues sume tú, si me suma 3 ya no es... Ya no está bien. Ahí está. ¿Para que sume 5? Y abajo quedaría, raíz cúbica de 5, A. ¿Vale? 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 Verde aceitula 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 Verde aceitula